Las interrupciones son indeseables y, ante todo, en una partida de rol, como cualquier actividad social, voy a ir directamente, voy a sacar todos. Somos amigos, ¿no? A menos que estéis haciendo una partida de rol por dinero, en cuyo caso tenemos que apelar a la urbanidad y el civismo, que son dos palabras que ya no se usan casi, no es por ponerme carca, pero esto es muy importante. Es decir, no juegues con gente con la que no querrías estar tomando un café o estar teniendo una conversación ahí afuera, porque la vida es muy corta para estar con gente a la que no te quieres parecer o hacer cosas que no te gustan. Francamente, esto es una norma de vida, yo creo que todos pensáis así, ¿no? Pues lo mismo con el rol. Yo tenía un amigo que estaba dispuesto a jugar con cualquier persona con tal de jugar al rol. Pues, hijo, esto es equivalente a decir, comería hasta de un vertedero, por gula, ¿no? Soy muy tragón, pero lo mismo, pues no, 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 no. A tus jugadores hay un contrato. En otros cursos hacen mucho hincapié en estos aspectos, pero para mí son tan esenciales y tan transversales a cualquier interacción humana, que evidentemente, a menos que el tema sea ese, por ejemplo, en Mustang, que es uno de los juegos que os voy a, os he regalado, creo que es de John Harper, me parece que es. Sí, de John Harper. Es un juego sin máster que lo juegan cuatro jugadores y lo juegan con una petaca. Se juega con una petaca, es casi como un drinking game, pero en la petaca puede haber Nesty. Sin embargo, pues tú vas pasando la petaca, bebes, cuentas de historia y una serie de reglas. Es un juego muy profundo y muy, como muy del oeste espectral, pero a menos que el vino sea el juego, por ejemplo, en Baron de Munchausen, o algunos juegos en los que sí que se animan a los jugadores a que se tomen algo, no hay excusa para que un jugador venga mamado a la partida, ni drogado, esté jugando a las tierras del sueño de la llamada de Cazulupos, a lo mejor. Pero si no aceptas eso en tu mesa, para cualquier otro tema, pues, bueno, no me vengas como a la cena familiar en Nochevieja, ¿vale? O sea, lo mismo con esto. Y la suspensión de incredulidad y el metajuego. Si hay un jugador que cuestiona lo que estáis diciendo, pues ha roto el círculo y ya está, pues a su casa, ¿no? A su casa y lo primero es hablarlo. Incluso gente tan borde como el propio John Wick dicen que, bueno, hay que hablarlo, pero lo de echar a una persona a la partida de rol es un caso extremo. A mí casi no me ha pasado, pero si sucede, pues es normal, ¿no? Las interrupciones y sobre todo la suspensión de la incredulidad y el metajuego molesto. En el rol en vivo, cuando os decía que me gusta jugar con novatos es porque un novato no te dice, off-roll, 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 off-roll. Mi personaje, off-roll, mi personaje, mi personaje, pero mi personaje, off-roll, off-roll. No, ahora en serio, no deberíamos saber eso, pero que sepáis que se han guardado dos tarjetas de objetivo. Off-roll, off-roll, fuera del rol, off-roll. Yipi-kay-ay. Y otros peligros. ¿Qué otros peligros podéis encontrar en vuestras partidas? Los sablotudos de las reglas. ¿Los? Sablotudos de las reglas. Sablotudos de las reglas, los cuñados roneros, que a verlos hay. Más por ahí, Pedro, seguro que tiene... Es parte del metajuego, o sea, el que te dice... Ese no puede haber hecho eso porque es generación 12A y necesita 7... Eso es metajuego, realmente, aunque sea un reglero. Ya. Hombre, si es una violación flagrante de la consistencia lógica interna del universo, hay que escuchar a tus jugadores. Y yo, a veces, me tengo que corregir. Tienes razón. Perdona, no ha pasado. Pero esto no puede pasar en la siguiente sesión. No pasó lo de la siguiente... No, lo que acaba... Y ya está. Es como cuando juegas al Pandemic Legacy. Te equivocas todo el rato, pero el autor te dice que sigas adelante. Porque lo importante es que esto que estamos haciendo juntos, siga adelante. Si hay un reglítico, un old school, culo duro, un barba blanca, polla vieja, uno de estos que lo sabe en todo, pues valorad... ¿A ti te ha pasado, por ejemplo? ¿Te han cuestionado las reglas alguna vez? Alguna vez, desgraciadamente, te habrá pasado. Antes de empezar la partida. Antes de empezar. Con la creación del personaje. Con la creación del personaje, Yurena, te han cuestionado las reglas de ti como máster, ¿no? No necesitamos gente así en nuestras vidas. No, 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 pues no. Así que este capítulo se basa únicamente en que vigilar bien con quién jugáis y echaos buenos amigos y gente estupenda. Música y efectos. El DJ como DJ. Bien, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? La música es muy importante. Decía Luis Buñal, del que soy fan, que la música es el más cobarde recurso de las películas. Bueno, por parte de Luis Buñal. También decía lo mismo el movimiento Dogma 95, de la música incidental. Bueno, todo con medida, ¿no? A veces la música te permite alterar los estados emocionales de tus jugadores. Entiendo que una película como Rompiendo las olas no tenga música. Y me parece maravilloso. Sí, soy fan de las Bontrier, ¿qué pasa? Pero en el rol, el rol no es exactamente una película. Si se trata de complacer a tus jugadores, a veces los jugadores agradecen mucho que pongas música. Y lo que puede lograr la música en tu partida de rol, muy pocos otros recursos pueden lograrlo. Es un recurso muy barato. La música y la iluminación son recursos increíblemente baratos. Usadlos. Bueno, tenéis que pagar los derechos de autor y todo eso por las canciones, ¿eh? Y tal, pero, pero, pero... Si lo grabas. La música, si la tarareas, si tarareas algo sin derechos es gratis. Bueno, ya sabéis de qué os hablo. La música como catástrofe. No sé si recordáis, no os lo voy a poner porque no hay tiempo, aquel capítulo de IT Crowd, si lo habéis visto, en la que Moss quiere hacer una partida de rol a un grupo de ejecutivos, picha brava, que llegan a la corporación y tienen que complacerlos con algo y en vez de llevarlos de clubs, de alternos y cosas peores, les prepara una partida de rol. ¿Vale? ¿No lo habéis visto? Es mítico. Ese capítulo se llama Jen de Fredo, en determinadas cuestiones de género y tal, ha envejecido un poco mal, pero es muy divertido. Jen de Fredo es el capítulo primero de la cuarta temporada de IT Crowd y hay un momento en el que Moss, que es el tipo este de los pelos con unas gafas de pasta, un nerd del libro, una serie que se ríe con los frikis, no de los frikis, como otras. Hay un momento en el que está describiendo una escena y va a poner una música de misterio y le sale otra cosa que no era y luego le sale como algo de fiebre del sábado noche y finalmente le sale, en su campaña de daños al dragón, su partida, le sale el audio de un helicóptero. ¡Ostras! Es un momento muy divertido en la serie, pero ¿a quién no le ha pasado lo del audio del helicóptero en el Señor dos Anillos? A mí me ha pasado un montón de veces. Pues disfruta con las situaciones desesperadas que decían en Paranoia. Claro, no, no. El ruido del helicóptero es una especie como de gorjeo, ese tableteo que hacen los orcos cuando están en celo. Disculpad, chicos, ya está. La música como catástrofe. Cuando crees que tienes la canción súper adecuada, te dicen... ¡God of War! Eso se lo he visto a Héctor en sus partidas aquí en la tienda, que pone una canción y es como... ¡Ah, eso fue Final Fantasy cuando no! ¡Uuuuuh! Mal. O te conviertes en un pequeño iluminado de la música incidental y las bandas sonoras, o ten mucho cuidado con lo que vas a poner y asegúrate de que las referencias culturales de la pieza que has puesto no aniquilan por completo lo que estás pretendiendo construir. En tiempos yo recomendaba la música de Two Steps from Hell y de Audio Machine. Se han puesto tan de moda que ahora es muy difícil encontrar una partida de rol que en algún momento no pongan el Victory o el Heart of Courage de Two Steps from Hell. No voy a poner música de ellos. ¿Los conocéis? ¿Os suenan? Si no suenan, ¿no suenan? Pues tenéis un filón ahí, porque si no suenan a vosotros, imagínate a los jugadores que están en papia. Two Steps from Hell, a dos pasos del infierno, es una banda creo que de California, que se dedican a algo muy bonito, hacen una musicaza increíble, como Audio Machine y, por ejemplo, Midnight Syndicate, que los conoceréis, son alemanes, hemos usado su música para todo, muchas gracias Midnight Syndicate, pero Two Steps from Hell se dedicaban a hacer música para películas, para los trailers de películas, blockbusters casi todos, que todavía no estaban producidas. De tal modo que necesitan, pues necesitas una música muy épica para una peli de Michael Bay y no tienes la peli hecha Michael Bay, pues llamas a Two Steps from Hell, les compras una pieza y la utilizamos en el tráiler y son apoteósicas. Yo usé una de ellas recientemente en una partida y pago el Spotify y eso, ¿eh? Y desde entonces es escucharla, era una partida de rol sobre un rol en vivo que transcurría en el bosque y el rol en vivo se llamaba El Darac. Ahora es cuando Laura o mis colegas y yo la escuchamos, escuchamos la canción y es como ¡El Darac! ¡El Darac! y nos ponemos a gritar, porque eso ya nos ha permeado de un modo que que ningún otro medio puede hacer, o sea que Luis Buñuel, puede que tenga razón Luis Buñuel, donde quiera que estés, pero en el rol funciona y funciona muy bien. Pero cuidado, si todo el mundo conoce a Two Steps from Hell, pues complicado. ¿Cómo no hacerlo? Pues lo del helicóptero, básicamente. Y una cosa que veníamos hablando, Héctor y yo, a la que nos hemos encontrado, típico máster que pone una canción que le gusta muchísimo. La canción dura 4 minutos 37 y la sesión dura 4 horas 37 minutos. Y no voy a decir nombres de másters que en esta tienda lo hacen, pero si alguna vez me ha tocado compartir la sala con ellos, ha habido un momento en que he levantado las manos del portátil y he gritado ¡Por favor, ya! ¿No? O sea, sobre todo canciones que son muy intensas. Ahora os hablaré de otros recursos mucho más interesantes que poner una canción de The Condense, la de... O la típica, ¿no? De Mist. O, por ejemplo, la típica de Requiem por un Sueño, que se repite en todos los vídeos virales. Cinco cosas que... Y suena la misma música que ha configurado todos los vídeos virales de YouTube desde el año 2002, ¿no? Antes de que existiera YouTube, de hecho. No. Usad música neutra. Hay gente, y ahora os animo a que paguéis por la maldita música, de gente que hace música para partidas de rol. Uno de mis favoritos, me vale más a mí, o os vale si os gusta más el terror, es Oliver McNeil, un señor que no conoce absolutamente nadie. El tío es un inglés, que es músico, tiene una especie de despertalia donde hace unas cosas muy chulas, de sesiones de espiritismo. Oliver McNeil. Está en Kickstarter. Kickstarter es una fuente maravillosa para encontrar música que no conoce nadie. Música hecha ex profeso para partidas de rol. Pistas que duran 25 minutos. Por ejemplo, esa que os recibe al llegar aquí. Se llama librería arcana. No se repite en 25 minutos. La dejas en bucle y ahí se puede quedar. No es la idea. La música tiene que tener un sentido. Pero si estás tan enfrascado en la narración que se te olvida y a todos nos pasan, el Oliver McNeil este te deja bien. Sí. ¿Cómo has dicho dónde? O sea, has dicho Oliver McNeil, que se puede encontrar... En Kickstarter. Kickstarter, si no lo conocéis, es una plataforma para apoyar proyectos de fulanos como yo o como tú, que tienen una idea y no tienen financiación. O tienen mucha financiación, pero lo que quieren hacer es un estudio de mercado, como los de Camón, y aprovecharse de nosotros. Pero no. Esta gente, este señor, tiene Kickstarters, que a lo mejor sacan 5.000 libras, y somos 26, pero ya tengo una música que poder usar. En este caso en concreto, ha hecho 5 volúmenes de música. O sea, podemos hablar de 30 o 40 horas o más de música. Y una pista, incluso, que es muy chula, que se llama Deep Dream, que es para inducir un estado prehipnótico a tus jugadores, escuchando la pista, está en inglés lo único, escuchas la pista y te está dando, es al mismo tiempo una especie de relajación, y al mismo tiempo es un enfoque de ti, un locutor de la BBC maravilloso, te va dando unas pautas para que visualices a los jugadores como sus personajes, y cuando termina la pista, que dura 8 minutos, despiertas ya en ese sueño. Despertar y usamos técnicas parecidas antes de que haga rol en vivo. La música puede provocar eso. Los efectos, ¿cómo hacerlo? Pues pregúntate el por qué. ¿Por qué vas a meter esa pieza musical? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Es necesario que metas esto aquí? Yo cuando empezaba a dirigir Vampiro, ¿es hipo o es que me estás cuestionando? Me parecen bien las dos cosas. En Vampiro yo tenía esa época, que soy muy viejo, que ponía todo el rato Pantera, todo el rato Pantera y Ministry, pero sin parar. Cada vez que aparecía un brulla y levantaba así la ceja, ¡pum, Pantera saco! Cada vez que íbamos a un sitio, ¡Pantera saco! Cada vez que iban a su Cubo Club, pues siempre los Sister Somersio, los Joy Division o los Bauhaus, todo el rato, todo el rato, todo el rato. ¿Y por qué funcionaba? Porque mis compañeros de partida tampoco tenían los 20 años. Entonces iba bien, pero ahora yo tendría mucho cuidado, porque es que además yo recuerdo haber hecho lo que sé de Master aquí. Recuerdo haber puesto la misma canción de Pantera durante 3 horas. 3 horas de Pantera. Eso es Guantánamo. Es oficialmente Guantánamo. Pregúntate qué fin expresivo quieres lograr con esa canción que has puesto y sobre todo sé crónico, no anacrónico. Me refiero a que no pongas música que no encaje en ese sitio. Hay una aplicación que os voy a hablar de ella. He intentado que nos patrocinen. Al final he tenido que pagar por ella, pero es que está maravillosa. Se llama Seedinscape. Las cabeceras y cierres, esto os lo he contado. Ahora os cuento lo que es el Autos de Box. Pero os voy a presentar una cosa. Un segundito. Igual tarda un poco ir contándome algo. Bueno, por cierto, os voy a poner algunas piezas de Oliver McNeil. Hay muchos como él. Yo no los conozco. Es como la vida inteligente en otros planetas. Tiene que haber otros. Pero puede ser que... He pagado los derechos de esta canción, así que YouTube no puede decir nada. Tengo la licencia, tengo la clave de la licencia. Puedo usarla si es con fin no comercial. Y este vídeo es gratuito. Esto se llama Hotel Hell, el hotel infierno. Es genérico para cuando entran en un sitio donde ya lo luminoso, lo oscuro, ya ha entrado en nuestro mundo. A mí ya esto me está creando de emociones. Dura 25 minutos y una cosa muy importante es que incluso con piezas de música clásica que parece que valen para todo, siempre hay algún subidón. De Wagner ya ni hablo. Es como ¡ay! Siempre hay alguna que te corta el rollo por completo. En esta pista no hay sustos importantes. Por ejemplo, una que me gusta mucho, los arrecifes de East Mouth. Escuchad esto. Con los ojos cerrados, por favor. A mí me da vértigo. Ya podéis abrir los ojos. No me digáis que no estáis ahí, al borde del arrecife del diablo, viendo como el agua burbujea de un modo muy extraño. ¿Son muy evocadoras? ¿Ha grabado alguna vez la música 8C? 8D. La música 8D. La música 8D implicaría, Ismael, que todos nuestros jugadores... Que he puesto TVO. La música 8D es... Hay que disfrutarla con unos auriculares buenos. ¿Y sabéis lo que es la música 8D? Bueno, es básicamente grabar música, no en estéreo, sino en estéreo con una aplicación, bueno, ingeniería de sonido, básica, que simula la ubicación diferencial de tus oídos en el espacio y la densidad de tu propio cráneo y el tamaño de tu cabeza. De tal modo, parece patafísica, parece algo churrullero, pero de tal modo que cuando tú te pones el vídeo en 8D en YouTube con los auriculares, escuchas como la música te acecha. Se te pone aquí la música detrás. Con los auriculares normales en estéreo es imposible. O está en un oído o en el otro. Cambiando el volumen y las frecuencias de la música, escuchar diferencialmente. Si solo tenéis un oído o ninguno, es complicado. Pero consigue que la música se mueva y la notes como algo como cuando estás en la realidad virtual. Te hackea el cerebro. Creo que es preferible. Sin embargo, hay veces que hay que usar música con una función y dejarla a poco tiempo. Os voy a enseñar una cosa que a mí me gusta un montón y es un descubrimiento. Conocí a este señor en ESEN en el año 2016. Se llama Benjamin Looms. Para mí, creo que ha cambiado la manera de entender los efectos de sonido en los juegos de rol. Si no tenéis el dinero por castigo y el dinero por castigo son 10 euros al mes, como Spotify, el Premium, os animo a que os lo pilléis ya. Que cuando no queréis usarlo, pues lo desconectéis. Y si tenéis, si queréis una opción gratuita, mucho menos espectacular, Tabletop Audio. es una página web, lo usamos ya todos. Bueno, yo no porque ahora uso CineScape. Te metes en Tabletop Audio y tienes un montón de escenarios, paisajes auditivos, ¿cómo se llama? Paisajes sonoros o ambientes sonoros que van desde la consabida taberna de fantasía medieval a, por ejemplo, una calle victoriana con sus repartidores con caballitos y tal y luego puedes ir desactivando las partes que no te interesan. Sí. Requiere internet, ¿no? Sí. Y datos. Bueno, si venís algún día al curso y me pedís el portátil, yo os dejo mi cuenta de esto otro que os voy a poner aquí. Esto es CineScape. Esto, sí, es súper guapo. Me voy a poner aquí para poder verlo yo también. CineScape es es un poco el manotazo encima de la mesa, es el sueño dorado de cualquier director de juego. Os he sacado el de ciencia ficción pero el más, el que tiene más contenido es el de fantasía medieval porque es con la que empezó. El de fantasía medieval es inabarcable directamente porque además le he ido también a Benjamin Looms, yo lo conocí en ese en el 2016 me pareció un logo divertidísimo y al final pues he picado y estoy suscrito he ido con todo directamente porque me ha enamorado su proyecto. Son ambientes sonoros y lo que os decía era fantasía medieval. Le he ido también que las editoriales de juegos de rol le han dado el permiso para crear los paisajes sonoros para módulos muy concretos. Por ejemplo, este tiene las máscaras de Arlazotep por capítulos desde el entierro de un amigo cierto amigo a lo que sucede en un continente del que no quiero hablar. Y claro, como veis esto es súper completo. Por ejemplo, tenemos una persecución de coches de los años 20. Tengo por así decirlo eventos pregenerados es decir, ambientes pregenerados de... Este no es de mis favoritos. Atasco en los años 20. ¿Vale? Son claxones históricos. Tenéis otra opción. Ir a SoundDocs y podéis descargar podéis pagar o podéis descargar demos de lo que hay ahí en SoundDocs. Lo voy a poner un poco alto a menos que alguien me moleste para que apreciéis todos los matices y podéis descargar los efectos de sonido uno u otro pero eso siempre trae problemas. Siempre. Hay un momento en el que querías poner el llanto del bebé foca y te sale otra vez el helicóptero. ¿Vale? Si no te gusta esto, por ejemplo, vale, me gusta mucho esto pero lo que quiero es que haya un señor pidiendo un taxi. ¿Vale? Pues meto aquí un señor ¡Eh! ¡Eh! ¡Taxi! ¿Vale? Si por ejemplo no quiero el sonido del tráfico lo puedo quitar. Si me molesta el claxon lo puedo quitar y puedo añadir otras cosas como por ejemplo porque hay un escáner aquí. ¿Vale? Puedo meter un escáner porque es el de ciencia ficción hay como unos hay como un menú pregenerado que tú puedes configurar porque tienes un editor de paisajes sonoros donde puedes meter lo que te dé la gana. Igual que tenemos esto pues tenemos las instalaciones criogénicas. ¿No? Pues yo ya. Yo ya. O sea, directamente. Porque tenemos el capítulo de las instalaciones me vengo muy arriba con la de la música. Un día nos echan los vecinos los efectos de sonido. Tenemos esto pero también tenemos por ejemplo los tests que están haciendo pruebas que es dicha elemento distinto o algo ha ido mal en el laboratorio criogénico. Puedo quitar lo que no me guste. Hoy no va a haber explosiones por ejemplo. ¿Vale? O evacuamos. Discoteca ciberpunk. Le doy aquí y sin tener que recurrir a KMFDM o a un grupo que ya conozcamos tengo esto. ¿Ves? Estoy en Ready Player One directamente. Es este rollo. Puedo meter lo que quiera por ejemplo lo puedo escuchar lejos. Es decir, tengo la discoteca ciberpunk pero yo estoy en el reservado hablando de lo mío. Recordad lo de creeros esta mierda. A mí me lo está vendiendo. ¿Vale? Se escucha de fondo. Oh, quiero la música. ¿Vale? Quiero la música. Directamente. ¿Vale? Y aquí estamos ahí. No sé, repartiéndome tan cetamina del futuro o algo así. Es estupendo. ¿Vale? Ciudades del futuro diversas. Robot gigante steampunk. Mi favorito. Muerte y destrucción. Pero ¿para qué te vas a molestar? ¿Qué son 10 euros en tu vida? Si no son un problema y si no, tabletop audio directamente. Veo muy feo piratear este programa. Yo no lo hice. Todos antes o después hemos pirateado cosas pero creo que está muy mal tirar por tierra el trabajo de alguien tan extraordinario como Benjamin. Yo mismo me he prohibido usar este programa. Me lo han ofrecido pero hay que pagar por él. Evidentemente. Hay las cosas que me necesitan. hay que pagar por ellas. Y esto es así porque es la manera de apoyar el trabajo. Esto es increíble. Fuera música. ¿Queréis el de fantasía medieval? Venga, va. Venga. ¡Tan lloreros! ¡Tan lloreros! Gente de mal vivir. Lo puedes tener en el móvil. Funciona en en cualquier sistema operativo. Os voy a poner... ¿Os gusta? Es que describí... ¿Es suscripción o es... pago único? Es suscripción. El primer mes el primer mes pagas dos pagas 20 euros bueno, más o menos el precio creo que es nueve y pico o diez y poco. Y pues ya está. Aquí lo tenéis, amigos. Aquí lo tenéis. Claro que sí. Fantasía medieval. Es muy difícil de escribir un sonido. ¿Por qué molestarte de escribir una música alegre? Si tienes... No sé. Tienes... Tienes el día de mercado. ¿Vale? 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 Es un programa pesado. O sea, si ahora mismo tarda en cargar sería normal. ¿Y las licencias de ciencia ficción en fantasía son diferentes? Sí, son distintas. Pero yo he ido con todo porque muchas veces necesitas... Necesitas... Quiero decir, por ejemplo, en este de fantasía medieval también hay cosas de vampiro. Y en el de ciencia ficción hay cosas de cazulo. Pues nada, hay que... Hay que pillarlo. A ver... Sí, pero... Va a ser más mi problema porque tengo como 400 megas libres. Y puedo ser yo. Pero vamos... Ahí está. Ahí está. Es que es pesado el programa, no os voy a engañar. En el móvil, cuando te lo descargas todo, el móvil te hace... Pero puedes bajarlo por packs. Yo es que soy muy borrico y quería tenerlo todo. Soy un repletao, me dice Laura. Y lo repletao. Es algo de Jaén, yo creo. ¿Vale? Dragonfire. ¿Vale? Pues ya está. Los carros... Los carros que pasan. Las risas de flirteo en mitad del ataque del dragón, por ejemplo. Vamos a meter risas de flirteo. Esta mujer no chilla hoy. Sin embargo, los perros ladran. ¿No? La batalla... La batalla de Vargest. Algo no se acecha. Os sonará... Os sonará de muchos suplementos de daños andragons que ya están todos metidos aquí. Directamente. Quiero la tumba de la aniquilación. No sé si estará, pero hay muchos otros. ¿Ves? Algo no se acecha. ¿Vale? No sé lo que es un Vargest. No me he cruzado nunca con un Vargest. Castillo Ravenloft. Qué pena que se haya ido, Pedro, porque le gusta mucho. ¿Habéis jugado a Ravenloft? Daños andragons. Es la ambientación de terror de Daños andragons y es maravilloso. Es un clásico. Lo van a sacar los de Asus Modee. Fíjate. Ataca al vampiro y puedes meter lo que quieras. Y luego, por supuesto, tiene mucho potencial para el saseo y el cachondeo con los amigos. Por ejemplo, ¡Han matado a tu personaje! Directamente. O, ¿eh? Por ejemplo. Directamente. Una cosa que me gusta mucho, el grito, el grito Wilhelm. Este es como... Y entonces el orco cae muerto. Clásico, ¿eh? Clásico. O sea, ¿por qué no? La batalla de los dragones. Es que... El dragón se comió la música. Vale, es lo mismo, pero sin música. El dragón furioso está furioso. El Benjamin Lunds está loquísimo. Cada vez que presenta un nuevo paisaje sonoro, te hace un vídeo y el tío está loco. Está loco de la cabeza. Está borrando la bola de fuego. ¿Bola de fuego? Sí, sí, está ahí. Me ha dado calor y todo, ¿eh? Flecha en la madera. Flecha en la carne. Sí, sí, ha dado. Batalla de los ghouls. Esto es las Yencon. Las Yencon. O sea, ¿tienes un paisaje sonoro que es las Yencon? Claro. Había... El otro día, el otro día hice una partida que era un ataque zombie en una residencia de jubilaos. Sí. Sí, ¿eh? Ese la jugó. Ese la jugó. Y lo de la batalla de los zombies... Esto dio... Esto dio... Dio muy... Ah, bueno, estos son zombies más de Daños al Dragon. Sí. Ya está. O sea, ya está. Que no... por lo que sea, los tambores esqueléticos no me interesan. Pues los quito directamente. Que me interesa meter el viento perturbador. Mira, aquí tenéis. Esto ya son paisajes concretos. ¿Os suenan de algo? Esto ya son aventuras... Fijaos todos los que tiene. Fijaos todos los que tiene. Se me cansa el dedo. Estuve como varios días para descargarmelo todo. Fíjate. Fíjate, todo eso son aventuras de error. Bueno, ya os hacéis a la idea, ¿no? ¿Merece la pena? Pues yo que sé. O sea, si el dinero no fuera un problema, creo que todos lo tendríamos. Ya está. Y si no, tabletop audio. Y si no, bajaos efectos de sonido y hay programas como Audio City que te permiten hacer tus propias pistas de sonido y así empiezan muchos ingenieros de sonido. Ahí podéis aprender... Claro, esto te lo da todo tan hecho que también el punto negativo es que es lo que hay. Es decir, el otro día el ataque zombie en las residencias jubilados. Evidentemente, me faltaban ruidos que hubiera podido estar, pero tenía Spotify al lado y podía meter música. Ah, una técnica importante que me he saltado. En el tema de la música funciona increíblemente bien. Algo que Dani ya se lo sabe es el contrapunto musical. Esto lo ha usado Tarantino hasta la suciedad y es algo que es muy anterior a Tarantino. Por ejemplo, Kubrick lo usó en La naranja mecánica. Una de las peores escenas en cuanto a nivel de violencia es uno de los protagonistas está cantando bailando bajo la lluvia. El contrapunto musical es usar no seáis tan obvios, usar una música con un tempo mucho más bajo que lo que requeriría la escena. En el cine de artes marciales orientales y de tiros también se ha hecho mucho. Bueno, peli con Niño Pestiño, peli con Ralentí, Folletín, típico tiroteo de John Boo con música lenta, incluso clásica. Quentin Dalantino en Reservoir 2 hay una escena de tortura en el que suena Uka Chaka Uka Chaka Uka Chaka Uka Chaka que es una canción romántica o Stack in the Middle with You que es esa que suena en la pelea, en la paliza y no seáis tan obvios si tenéis que describir algo horrible hay mucha más distancia emocional. Si ponéis una música que sea disruptiva, es decir, metéis música que no tenga nada que ver con eso porque enfatiza más los elementos que estás tratando. ¿Vale? Por ejemplo, para, imaginaos una escena familiar os animo a que en las partidas de rol de la semana que viene haya escenas de interés general. Quiero decir, inventad vuestras propias escenas, escenas de cine club, ¿vale? de padres con sus hijas, por ejemplo, o una escena de una herencia como jugamos aquí la herencia de los Aguilar porque las escenas de interés general pueden ser muy interesantes y por ejemplo, esto lo hace mucho Gus Van Sant, en escenas muy tranquilas, muy del día a día mete por ejemplo Death Metal. Lo contrario también es cierto. Death Metal, ¿no? Un chaval que está en medio de clase y estamos escuchando lo que él oye por sus auriculares, ¿no? Que es Death Metal del más brutal que puedas escuchar, ¿no? Poner música romántica emitada en una escena tremenda, se llama Contrapunto Musical y funciona muy bien. En la peor escena de... Me encanta que levanten la mano, en la peor escena del otro día la partida de los zombies en la residencia de ancianos, el peor momento de todos sonaba la Onoplastic Band con el tema Give Peace a Chance. Una canción de John Lennon con su mujer, ahí, de darle una oportunidad a la paz y estaba describiendo las peores fechorías que te puedas imaginar. Fue mucho más interesante, creo yo, a lo mejor me equivoqué. ¿Cómo se sabe que es un máster? Funciona muy bien, funciona bien. No dice lo pasé muy bien, funciona muy bien, funciona muy bien. Sabéis que si sois másters lo vais a hacer para toda vuestra vida y no vais a hacer otra cosa más que másters y todo lo vais a ver un poco desde fuera, ese es vuestro castigo. Tengo 10 minutos, ¿vale? Tengo 10 minutos para contaros 40 ideas, ¿vale? Voy a ser tan rápido como telegráfico y esto no está escrito en ningún lado. Si queréis que os repita algo os puedo incluso enviar una nota de voz al grupo de WhatsApp que para eso está. Preguntad cuánto queráis. Alteraciones sustractivas de la realidad. Es decir, narrar, por ejemplo, sin hacer referencia a uno de los sentidos. Contarlo todo como si fuera para una persona invidente. Yo dirigí una partida muy chula que os recomiendo que es Pesavilla en silencio de la llamada de Cazulu que es un homenaje al expresionismo alemán de los años 20 y el máster es un poco como el tabú. Tiene un problema y es un hándicap que no puede mencionar ningún sonido, no puede describir ningún color y los jugadores no pueden hablar de manera diegética. Solo pueden hablar extra-diegéticamente. Solo pueden describir qué hace su personaje pero a la hora de hablar en esa partida te animan a que les des cartelas. Los jugadores escriben lo que quieren decir porque es una peli de cine mudo. Es usted un mentecato pues usted más y iban escribiéndose en la marcha. Súper interesante. Ayudas de juego que realmente ayuden. Consejo número dos. Ayudas de juego curradas. Parece novedad y no hemos hablado de ello pero la caja que os traje el otro día que no quise abriros al final en parte porque no podía y en parte porque soy muy malo jajaja tenía ayudas de juego maravillosas que son spoiler también para vosotros pero curraos las ayudas de juego. Utilizad canvas para editar por ejemplo no sé un diploma para este curso o o por ejemplo cosas manuscritas hacedlo de los pozos del té en el fregadero de vuestra casa para envejecer los pergaminos quemad las puntas en los pozos luego lo escribís buscáis un caligrafista esta chica ha estado atiendo a una chica que es caligrafista y algún día le pediremos el favor de que por favor nos escriba algo curráoslo. Punto tres caracterización no os cortéis recordad los trece puntos semiológicos del teatro usad los trece no os quedéis solo en la palabra disfrazaos porque no o ponte un sombrerito o disfrazaos todos juntos es muy buena idea. Punto cuatro control de la información insisto mucho en esto en que no todo el mundo sepa lo mismo en filtrar todo lo que sepan parece un poco tiránico un poco fascista hay que saberlo por el bien de ellos no pueden saberlo todo tienes que filtrar cada cosa que sepan tienes que cribar todo lo que ellos sepan crossover si estáis muy locos y estáis oxidados ¿por qué no mezcláis por qué no mezcláis no lo sé juego de tronos con la llamada de Cthulhu si es que en el fondo Heron Martin ya lo hizo ¿a quién crees que adoran los del dios muerto? pues eso es un crossover y podéis hacer crossover con lo que queráis te enseñan los anillos con Star Wars pero si es la misma historia si Gandalf es Obi-Wan Kenobi y la búsqueda del objeto luminoso y de verdad si es que es que es igual es que Leia es Arwen y Aragorn es Harrison Ford y es todo igual pues hacer crossover de eso de verdad no sé si esto es fácil pero aquí ha venido gente que ha dicho he hecho un crossover de vampiro pues adelante deja de darme la turra pues lo mismo ¿vale? técnicas cinemáticas estamos preprogramados para que el lenguaje audiovisual del cine nos resulte muy cercano si tus jugadores saben lo que es un plano corto o un plano detalle o un plano aberrante y entienden lo que les estás diciendo darles una pequeña clase de 10 minutos antes para que ellos porque es que saben es como un gourmet un gourmet es como un dragón pero tiene palabras para describirlo todos sabemos lo mismo de cine solo que el que ha estudiado sabe referirse a todo con gran precisión y puede efectuar razonamientos y ver cosas que tú no ves solo porque puede describirlo si yo digo plano corto de la cara de Sergio en blanco y negro eso puede incluirlo en mi partida porque de repente tengo ahí un plano muy dramático de este señor o del tuyo Celes o pues usad este tipo de lenguaje para que os entiendan plano corto yo uso mucho el contrapicado cuando les estás diciendo que te ven desde arriba eso es de cine la persona queda como ninguneada y si es una escena por ejemplo llega alguien un antagonista a vengarse pues lo defines como un contrapicado para que parezca una persona ciclópea utiliza este lenguaje porque es realmente útil y porque no lo usáis lo mismo que usar el transmedia voy a deciros como 10 recursos seguidos que vienen de mezclar cosas que ya os gustan o que son populares porque no vamos a mezclar el juego de rol con los juegos de mesa si estáis hartos de los juegos de mesa y os sentís como catadores profesionales de metadona y lo que seáis de menos de verdad es los juegos de rol o al revés y también os gustan mucho los juegos de mesa y queréis incluirlos ¿por qué no nos saltamos toda la parte del combate? o toda la parte de no sé de la negociación y lo convertimos en un juego de gestión de recursos o ¿por qué no usamos el zombie side para esa insoportable escena de enfrentarse a 50 zombies? lo hacemos con un juego de mesa directamente cuidado que esto es muy peligroso yo una vez la lié muy parda y me salió mal haciendo un módulo de la llamada de Cazulo que se convertía en un wargame y todos los personajes y todo lo que querían eran solo una fichita del wargame y al final pues tened cuidado porque eso os puede salir mal os puede salir la nuez cucona 8 el octavo recurso es convertir esto yo te juro que lo he visto convertir un juego de mesa en un rol en vivo os juro que yo he jugado un rol en vivo de Catán os juro que yo he jugado un rol en vivo hay roles en vivo de los hombres de Castronegro si es que es un rol en vivo si ya tienes el sustrato ¿por qué no conviertes tu juego de mesa favorito? el Descent es una opción muy obvia ¿por qué no conviertes el Descent? ¿por qué no haces una partida de rol de las más señores de la locura? si ya lo tienes hecho si tienes el escenario si te apetece usar miniaturas si tienes hasta la música ¿por qué no? ¿por qué no haces lo contrario? un rol en vivo de Ciudadelas de los de Evitar la Cerda ya es más complicado o sea los juegos de gestión de recursos ya es más complicado pero ¿por qué no haces un rol en vivo de The Gallerist o una partida de rol? ¿por qué no conviertes lo que pasó en una partida de mesa en una partida de rol? muy chula ¿no? por poder ¿por qué no roleas en los juegos de mesa? si todos estamos de acuerdo si lo haces tú solo eres oficialmente un gilipollas pero además sin ambajes un gilipollas pero si todos estamos de acuerdo en divertirnos por ejemplo tú te has comprado Draco hoy pues interpretar al dragón es más complicado pero los enanos qué divertido sería ¿no? y lo mismo con muchos juegos en los que ya hay elementos de rol si es que te lo están dando hecho tienes un personaje tienes habilidades tienes un aspecto físico ¿por qué no te disfrazas para jugar a un juego de mesa? si la vida es muy corta si te vas a acordar de ello si es una fiesta ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no seguimos jugando por email la partida de rol que no nos dio tiempo a terminar? esto yo lo he hecho y funciona muy bien que dice email hoy por hoy hay que adaptarse puede ser por rol 20 ahora os hablaremos por hangout puede ser por whatsapp yo aquí viene un señor que se llama Iván hola Iván que está montando una partida de rol para no sé cuántas personas por whatsapp con su familia con un montón de gente usando los emoticones del whatsapp creatividad si es de lo que va esto no hay formas prefijadas funciona muy bien estos señores hicieron una vez una gincana en un pueblo los Covenant los de Covenant y utilizaron una cosa que simula los mensajes de un móvil una conversación de whatsapp como parte de la gincana roleada con actores y tal súper divertida y a mí me encantó me pareció muy chulo usar las nuevas tecnologías que ya son viejas y por qué por esa regla de tres no utilizamos un juego de rol que sea el preludio a un juego de mesa ¿por qué va a ser una forma inferior el juego de mesa? es distinto es un tema distinto usamos un juego de rol y luego ya seguimos jugando ¿por qué no hacemos una partida de rol de no sé por ejemplo Zombicide lo estoy repitiendo mucho pero es que ha tomado muchos temas de Black Play una partida de rol y luego seguimos y luego empezamos a jugar la campaña de Zombicide yo creo que le puede aportar mucho porque Zombicide es un poco pobre en cuanto a historias ¿no? puedes o no leer la introducción no hay mucha chicha en las historias básicas si le añades una partida de rol seguro que disfrutas más y te implicas más con tu personaje ¿por qué? diablos no vamos a hacerlo ¿no? total van a seguir pensando de nosotros que somos unos frikis pues vamos a hacerlo con nivel ¿no? directamente porque nosotros hacíamos una cosa bueno una de las mejores de las cosas más bonitas cosas que he hecho es tenía un grupo de rol de Unknown Armies que es un juego que a mí me flipa y os lo recomiendo salió de Kickstarter no hace mucho y la partida de rol fue una campaña de Unknown Armies que un buen día les dije a mis jugadores después de dos años les dije el próximo día venid vestidos como vuestros personajes vinieron a mi casa y en mi casa estaban esperándoles pues unas 16 personas disfrazadas como los PNJs que habían ido encontrando a lo largo de dos años y todos tenían una ficha así de larga con todas las interacciones que yo había ido apuntando y que recordaba para que cuando hablaran con ellos dijeran siento lo que pasó el otro día en la sala de café me propasé un poco contigo Víctor claro lo flipaban porque de repente estaban caminando por el universo del juego real y al mismo tiempo los otros tenían personajes interesantes con los que disfrutar recordad que no puede haber un comparsa de tus caprichos los otros también tenían que tener papeles fue muy bonito porque interpretaron a sus personajes imagina después de dos años que te hagan un vivo eso eso lo tengo un día lo podemos hacer ese rol en vivo ¿por qué no hacemos lo contrario? ¿por qué no juntamos todo? quiere decir no solo una cosa es decir todo un juego de rol en vivo que tenga rol de mesa y que tenga también no hablo de rolear escenas hablo de que tenga también interacción por redes sociales por ejemplo son flashback que es un juego de rol de despertar y lo hemos hecho estamos jugando un par de semanas antes en redes sociales asustando a la gente con que hay una pandemia de fibrilación ventricular idiopática algún día os hablaré de la FVI se ha llevado a todo el mundo se ha llevado se ha llevado a Pascal a Pedro Sánchez se los ha llevado a todos a todos joder me perturbo hablar de esto sabéis de que os hablo ¿no? usadlo todo y otra cosa más os voy a decir Gesun Gesam Kuntzwerk decía Wagner para referirse a sus óperas sed ambiciosos por favor la obra de arte total ¿por qué? como máster no solamente no les narras la historia e interactúas con ellos ¿por qué no te pones a cantar? si sabes cantar ¿vale? y si no sabes cantar pues ahora es cuando el bardo drogado va a cantar lo introduces o por qué no claro ¿por qué no les haces un numerito? quiere a tus jugadores hay que quererse más amigas y amigas ¿eh? ¿por qué no les haces un monólogo? ¿por qué no sales del personaje el príncipe de Chicago va a hacer un monólogo a lo de Wild sobre política? pues venga con un par una metáfora ahí del ajedrez y no sé qué como en la escena aquella ¿por qué no vas a convertirte? ¿por qué no? ¿por qué no les no sé? ¿por qué no les haces? te compras una caja así de marionetas de dedo en el Ikea y les haces una parodia y les haces una parodia de la partida antes ¿por qué tenéis que limitaros a las formas oxidantes? yo tengo la yo lo he hecho con marionetas de dedo del Ikea o del Imaginarium ¿eh? y sales por la puerta grande del Imaginarium además ¿eh? y ¿por qué no? ¿por qué no? ¿no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no hacéis una cosa que me hicieron a mí? la gente de no solo rol hace muchos años muchos muchos años en Tierra de Nadie jugamos un rol en vivo político de una situación con rehenes era un vivo político donde éramos gente muy importante y había un tema de terrorismo en Central Park hubo un momento en el que había unos jugadores que eran SWAT y entraron a la sala y iban vestidos de SWAT y entonces nosotros de vez en cuando decíamos sí, pues tenéis que ir a Central Park porque hay un artefacto el artefacto de Braski o no sé quién que creemos que puede traer el caos a la ciudad sí, sí, vamos allí tenéis que buscarle a tal persona y preguntarle toda la información dentro del vivo los SWAT se iban y al cabo de media hora vuelven uno de ellos vuelve así herido lo traen arrastrando es el jugador muy bueno y chicos ¿cómo estáis? y nos contaron una historia de todo lo que les había pasado en Central Park que claro sí, sí necesitamos un poquitín un poquitín un poquitín más de tiempo nos contaron una historia que es como que imaginación tiene esa gente ¿sabéis lo que habían hecho los masters? porque eran varios se habían llevado a los cuatro jugadores que hacían de SWAT y les habían hecho una partida de rol de mesa en la habitación de al lado donde entraban en la casa con gran lujo de detalles y todo lo que encontraban entonces cuando vinieron vinieron de una partida de rol de mesa que en tiempo real super virguero que habían jugado eso es eso es o sea mi aplauso es eterno para esa gente Pedro J entre ellos eso es tremendo el erotismo podemos describir todo tipo de escenas atroces podemos hacer apología de la violencia porque el rol a veces también es catarsis en la mesa de juego y a veces pues siempre estamos hablando de temas fantásticos que no tocan en nuestro mundo nunca ¿por qué ese tabú hace el erotismo? no hay mucho tiempo para abundar en esto como no me gustaría en realidad pero el erotismo tiene que aparecer más en las partidas no como parodia el amor y aspectos que son más tabú que la violencia pero ¿en qué mundo vivimos? ¿por qué los sistemas de combate están tan sumamente sobre representados y hay tan pocos de juegos de rol eróticos como libido simulación vital que nadie lo ve no lo conocéis no sabéis ni lo que es a lo mejor tú sí que eres un friki pero ¿por qué no usáis el rol en vivo en vuestra vida? si vuestra pareja es rolera yo ahí lo voy a dejar pero el erotismo está infra representado que sí que queda un poco raro a lo mejor con tus cinco colegas varones heterosexuales que describáis determinadas cosas porque a lo mejor se os va de las manos pero es que no habéis no habéis coqueteado siquiera con eso o sea con lo de describirlo siquiera ¿vale? ¿qué problema hay que te cites en la mesa de juegos? si eres capaz de sentir rabia y dolor ¿qué problema hay? ¿por qué? no hay tiempo para haceros la pregunta de ¿por qué ocultamos estas cosas? pero si es parte de la vida de cualquier persona ¿por qué no vamos a hacerlo así? ¿y por qué ese tabú levantaros de la mesa? y esta escena la vamos a hacer en vivo ahórrate el sistema ahora tú eres el orco y ahora tú eres el paladín niño burbuja y ahora vais a hablar ¿vale? y tú vas a hacer de orco y te voy a dar un personaje del máster para que lo hagas tú y voy a repartir papeles esto lo hacía muy bien Garen Harrahan en las aventuras de unknown armies creaba escenas de rol en vivo muy chiquititas muy cortas muy bien definidas porque son súper potentes porque podemos robarles a los del rol en vivo eso igual que le robamos a todo el mundo y está bien ¿por qué no usáis la iluminación? aquí en esta sala los que dirigís tenéis un problema y es que tenemos mucha mucha luz o nada yo a veces dirijo solo con la luz de la pantalla pero es muy buena inversión que vayáis a vuestro bazar a ese ético favorito y compréis una lamparita de estas que hace como reflejos de agua o linternas jugar con linternas es muy guay la luz y la música son tan baratas como casi gratis y funcionan muy bien nunca desaprovechéis eso por ejemplo la investigación real traed elementos ¿por qué no metéis aspectos de escape room en vuestra partida de rol? pues encontráis un candado no, sácales el candado si tienes alguno por casa sácales un candado sácales situaciones de escape room buenas no de los candados o sea saca materiales cosas que puedan tocar cúrrate una investigación real porque se van a volver locos ¿no? eso igual es mucho para vuestra primera partida una cosa muy chula un recurso es el recurso número 21 el invitado sorpresa en medio de una partida de las máscaras en Arrazotev una colega mía estuvo encerrada en un armario disfrazada como un señor para aparecer en determinado momento de la partida ese máster fascista que tuvo a mi colega encerrada en un armario durante dos horas para hacer el papel de un tipo de un penej que había aparecido muchas veces en la partida y entonces aparecía el invitado sorpresa lo de encerrar a gente en armarios contra su voluntad no lo recomiendo o engañarles y decirle van a ser diez minutos pero lo del invitado sorpresa es muy bueno si estáis haciendo una partida de rol nada da más miedo esto lo hizo John Wick como de repente que se escucha un golpe en la puerta de tu casa donde estás jugando a la una de la mañana eso es eso es muy muy guay la nostalgia no es lo mismo para mí que por ejemplo para ti pero hay elementos de nuestra infancia que generan respuestas emocionales muy fuertes si por ejemplo estás haciendo una partida en la que los protagonistas son niños y están esperando a que pasear pues por ejemplo Tales from the Loop ponles un tragabolas en la mesa o les pones la sintonía de alguna serie de los 90 o de los 2000 o del año pasado dependiendo de lo que para vosotros sea nostalgia o hazles directamente como se ha hecho en esta tienda una partida de rol del equipo A pero si tienes la mitad del camino hecho si ya en el molómetro cuando empiezas a hacer eso ya estás en lo más alto es que puede salir mal y lo mismo con muchas otras cosas un rol en vivo de Buffy cazavampiros los hay o de mil cosas que podéis hacer importante esto es una de las cosas más importantes si no he hecho no he abundado en ello os voy a robar 5 minutos más o 5 o 10 minutos ¿os parece bien? ligazón de personajes no puede empezar ninguna partida con un personaje que te ponen así ¿verdad Maya? en frío a ti pum pum le haces un personaje no juego esa partida sin lo que se llama la entrevista entrevístame a mí como persona pregúntame de dónde viene mi personaje la séptima de la llamada lo hace muy bien porque hay un cuestionario larguísimo pregúntame cosas de mi personaje qué relación hay entre tú y tú qué es lo que más odias de ese hay un montón de cuestionarios y puedes inventártelo por cuánto venderías a ese dímelo en privado o por ejemplo qué sabes hacer cuál es el momento más feliz de tu infancia dame algo la entrevista y la ligazón de personajes esto se le puede robar al rol en vivo en el rol en vivo ¿por qué empiezas a jugar y estás ya en todo lo alto? porque sé que tú pudiste haberle robado a mi madre un huevo de Fabergé y porque sé que tú a ti no te caigo bien porque en el fondo te gusto y tú y tú mataste a mi tío abuelo y ya estoy en lo más alto ¿por qué no haces eso en el rol de mesa? si son cuatro líneas la mayor parte de las aventuras modernas de autores así conocidos ya tienen esa estructura de rol en vivo cuatro líneas este es el orco o este no sé quién ya está pues ya está ya tenemos ahí el jugado en sitios distintos por ejemplo John Wick decía que metía a sus jugadores en el cuarto de baño con frío tampoco os paséis pero ¿por qué no jugáis la partida de hombre lobo en el monte? con barbacoa ¿por qué no jugáis en algún sitio ¿por qué no jugáis una escena narrativa paseando respetuosamente por un cementerio tan romántico como el de Guadalajara? por ejemplo ¿por qué no? y lo mismo con todo ¿por qué no os levantáis a la mesa y jugáis yo qué sé hay muchos sitios donde podéis jugar en sótanos en áticos en bosques en jardines en lo que tenéis alrededor lo que notan vuestros sentidos de mamífero es distinto que cuando estás aquí en Generación X Alcalá o estás en tu casa salid de lugares convencionales especialmente si queréis enfatizar determinados elementos lugares insólitos y amenazadores para el terror o lugares imponentes para la fantasía medieval lugares industriales para la ciencia ficción eso es importante el máster infiltrado que uno de los jugadores siempre haya sido un máster o haya escrito la historia junto con esa persona o que tenga un personaje que va a traicionar a todo el grupo lo de los traidores en los juegos de rol si se hace bien y se hace con mucho esmero es espectacular cuando el jugador sabe muchas cosas y todo el tiempo se ha hecho pasar no tengáis ningún miedo mensajes y susurros ya no usamos notas de papel tenemos whatsapp web y el máster puede enviar un mensaje rápido o levantarte corriendo y decirle algo al personaje siempre tiene que haber asimetría en las comunicaciones eso es muy importante la grandeza de las partidas mono jugador es algo en lo que nunca insistiré este en realidad en el fondo es la forma de rol más pura no es un plan B jugar con mi novio no es un plan B de que no han venido mis colegas jugar con un solo jugador si queréis llevarlo del erotismo a un nuevo punto y tal pues es el momento Héctor a mí me ha pasado pero jugar con un solo jugador es grandioso porque ese jugador tiene toda tu atención y tienes el control total de la situación y el jugador se siente increíblemente bien atendido Cazulu Confidential es una colección de tres escenarios para un solo jugador son aventuras tipo cine negro de 60 páginas súper complejas muy intrincadas para un solo jugador no es un plan B hay juegos muy buenos para un solo jugador yo os lo recomiendo a ciegas es una forma maravillosa de jugar al rol con tu señora que además va a estar encantada que no ha querido venir porque sabe que quiere jugar y tú quieres dirigir pues ya tienes a Raquel esperándote en casa de verdad y ya está y es que esto es así esto es así y lo va a gozar y lo mismo con los demás importante no da tiempo para hablar de rol rol de 20 de YouTube y de todas estas formas de jugar usadlas si no os queda más remedio siempre preferiré una sesión presencial pero hoy en día a veces no se puede y rol 20 no tengo tiempo para explicar más pero te permite generar mapas hacer tiradas es muy guay personajes insólitos los ancianos de los que hablaba los niños los mendigos minorías temas controvertidos los personajes de actualidad ¿por qué no vamos a hacer una partida donde todos somos transexuales? ¿por qué no? yo jugué un rol en vivo jugué un rol en vivo en el que era una persona con el VIH en los 80 y estábamos en la sala de espera un rol en vivo muy chulo de Esperanza Montero estábamos en la sala de espera las pasamos canutas como casi todo lo que hace Esperanza pero estábamos encerrados en la sala y estábamos esperando el diagnóstico en los años 80 ostras ¿por qué no? ¿por qué no? si de lo que va es de vivir otras cosas perspectivismo cambios cambios locos de perspectiva cultos innombrables ahora jugamos con sectarios o en los libros del sábado en Vampiro que ahora ya no hace mucho caso de eso vamos a jugar desde el otro punto de vista si la forma de comprender a la gente que te ofrece el rol es maravillosa vamos a irnos a perspectivas totalmente insólitas para descubrir lo que es el otro la alteridad para entender mejor a nuestros semejantes por qué no lo vamos a hacer ¿no? rol y cine partidita de rol y luego película que tenga que ver combo ganador mucho mejor que estar hablando del vinagre de Modena o de la Thermomix o de Vox en tu casa un jueves por la noche partida de rol cortita película relacionada eso no falla nosotros hacíamos zonas de Black Brothers con partidas sobre lucha libre mexicana y luego una amiga nuestra y un colega hacían hacían nachos y fajitas y burritos y veíamos pelis psicotrónicas de los 60 que guay o sea hay una pantalla así o en tu casa o donde sea pero el rol y el cine me aridan súper bien como planazo por ejemplo lo que se contó antes del psicodrama en solitario tendría que abundar a ello el 33 bueno perspectivas alternativas y entonces cuando encuentras a la momia y le quitas la tela en lugar de encontrar un cadáver reanimado lo que encuentras es unas flores blancas como lirios que tienen vida propia y que se mueven por la tumba de Nefertiti con vida propia y como formando una unidad y ese tipo de cambios los estamos echando de menos los retroclones clásicos del mazmorreo si tenéis ya una edad aventuras de la marca del este vivir lo que vivisteis cuando erais canijos estos juegos realmente lo consiguen llevar el rol a todas partes recurso 35 hay libros de rol que son así de chiquititos que azul o oscuro me cabe en cualquier sitio y 3 dados de 6 es todo lo que necesito llevar el rol a todos los sitios no os digo que os convirtáis en profetas yo prefiero decir agentes polinizadores pero ir evangelizando por ahí y mira fíjate que guay super guay este señor lleva una partida de rol y si luego os queréis echar una no la ha traído porque sí es como el que lleva una pistola en el bolsillo no la lleva porque sí esto es que quiere tema la idea rolear secuelas de aventuras que os gustaron mucho y por qué no secuelas de películas que os han gustado el padrino no quedó ahí seguro seguro que puede seguir y seguro que puede seguir también regreso al futuro por qué no hacéis la secuela por qué no habéis hecho ya la octava temporada de juego de tronos con lo que realmente molaría no lo que nos van a dar que seguro que no mola no porque no puede estar a la altura de tanta expectativa sabéis de que os hablo lo mismo ya casi hemos terminado sesiones paralelas relacionadas que desde mismo desde distintos puntos de vista están jugando la misma partida en tres meses tres mesas distintas con tres masters distintos esto funciona siempre tú lo has hecho Yurena ah sí efectivamente me lo dijiste es verdad disculpa que me había olvidado Yurena ya lo hizo aquí con éxito apoteósico como siempre y por qué no mezclar el rol con comida por qué no vamos a comer lo mismo que comen nuestros personajes por qué tenemos que beber siempre Red Bull o cerveza del hacendado por qué no podemos pillarnos unas cervezas artesanas o hidromiel o por qué no hacemos la cena entre todos tampoco es cuestión de que esto se encargue al máster todo por qué no hacemos o nos vamos a cenar en un sitio que tenga que ver con la aventura por qué no hacemos el menú de canción de Yolo y Fuego ¿no? por qué no la cuestión es que podéis jugar hasta por videoconferencia y si queréis ir más allá siempre os quedará queda muy poco muy poco siempre os quedarán ya cruzar las últimas líneas de la vinculación emocional bajo vuestra propia responsabilidad lo que los nórdicos llaman el bleed o sangrado es muy fuerte pero es el concepto de dejarte contaminar por el personaje el personaje está dentro y yo estoy fuera el bleed out es cuando el personaje impregna tu forma de ser y terminas enamorándote de esa persona de la que el máster te ha dicho que estás enamorado si hay si hay si hay consentimiento y todos estamos de acuerdo y todos somos adultos podemos gritarnos cosas que no nos gritaríamos nunca en la vida real porque no olvidemos que esto es un juego y hay como es lógico un contrato si estáis dispuestos a llevar vuestras partidas de rol como os he contado lo de la sala de espera de la clínica y tal y cual pues adelante y hacerlo y ya hemos llegado a las referencias en el propio grupo de Whatsapp os voy a dar alguna si queréis un pdf muy chulo de Pedro J. Ramos de cómo crear módulos propios manuales y suplementos cualquier día en la tienda os puedo enseñar también que os recomiendo a cada uno de vosotros y vosotras la música de efectos de sonido es redundante pero hay más fuentes de las que podéis beber recursos diversos y rol online mucha gente que juega al rol online y es un poco no es un plan B hay gente que lo ha convertido en su principal fuente de juego y páginas de aficionados blogs uno que os recomiendo en concreto es de tapadera vineyard de tapadera vineyard el viñedo tapadera bueno es un grupo de roleros ya de cierta edad que son de aquí de Madrid y hacen cosas increíbles hacen unos módulos además en descarga gratuita con reglas propias en algunos casos o usando hitos maravilloso a mí me gusta mucho me dejo muchos por señalar sí pero es que mirad que horas son y hacia las termópilas marchamos el próximo día os espero aquí a las diez y media si tenéis alguna duda en el grupo de whatsapp disculpad las horas pero creo que merecía la pena mencionar al menos todo ha quedado corto el tiempo para lo que pretendía este curso pero el próximo día es donde nos batimos el cobre haremos el emparejamiento ese mismo día venid muy puntuales y venid con una aventura de quince minutos la duración ya si hay algún cambio os lo contaré en el grupo de whatsapp los emparejamientos usaremos al azar ¿sí? sí sí importante aunque aquí tenemos pero si podéis traer los dados de cazulo oscuro traedlos adaptadlo como queráis hablaremos en el grupo de whatsapp y si queréis otro sistema es decir si tenéis un sistema de tira un dado y con cinco más lo haces o algo así que os inventéis me vale perfectamente las reglas en este caso no son importantes os espero a las diez y media vais a jugar y a dirigir más partidas de lo que yo creo que vais a salir muy empachados pero después de cada una de esas partidas cada uno de vosotros apuntará lo que más y lo que menos le ha gustado no para herir sus susceptibilidades ni para engordar egos sino para que todos aprendamos ¿os queda claro? y este será el final después de esta sesión nos podremos ir a tomar algo si queréis y os agradezco muchísimo que hayáis venido y gracias a mi amigo David Arribas por encargarse de la grabación de este histórico documento gracias por venir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!